I fight like I could just die any minute Nan Hensong es una superwoman, la cual fue una atleta pero que decidió dejarlo todo para dedicarse a su hija Nan Heng Ji y a su hermano Ji Woo que si mal no estoy tiene Asperger, además es la dueña de los mejores manchán del país por otro lado está Choi Chi Yol, un profesor estrella que es súper cotizado por sus increíbles cursos de matemática además trabaja en la prestigiosa Academia Fry como profesor y hace siempre esta patadita que derrita a todos Choi Chi Yol tiene varias personas que trabajan para él pero entre ellos el más importante es Dong Yi quien es su mano derecha por otro lado Nan Heng Ji, la hija de Nan Hesong, es una estudiante de colegio y en general no es una mala estudiante sin embargo no es tan buena como otros compañeros que si asisten a clases particulares entre sus compañeros está Sun Ye que es como su mejor amigo, esta chica que no sé cómo se llama y esta otra que se llama Su A y es como su rival pero es una rivalidad que se ha inventado la chica sola que por alguna razón tiene excesiva envidia a Nan Hesong también Choi Chi Yol tiene un gran problema con su alimentación, de hecho es muy delgado ya que por estar trabajando prácticamente no come nada y cuando come todo le cae mal, en fin comienza un nuevo curso en la academia y en general muchas chicas de la academia aman al profesor y siempre quieren estar regalándole cosas pero el problema viene cuando una estudiante fan loca se cuela en su casa en contra de su voluntad él la echa de su apartamento y la acompaña a tomar un taxi sin embargo antes de montarse en el taxi la chica lo abraza en contra de su voluntad y como era de esperarse es fotografiado en esa incómoda situación ya por la noche Chi Yol tiene pesadillas con una estudiante y lo peor es que al día siguiente la noticia se vuelve viral y peor aún es sacada de contexto como si él estuviera interesado en su alumna y en general salen duras noticias condenándolo debido a toda la situación y a su mala alimentación Chi Yol acaba en el hospital los que también están en el hospital son Nan Hesong y su hermano ya que este último también se sentía mal y tenía fiebre pero al poco es dado de alta mientras su hermano está en el hospital ve a Chi Yol y le llama la atención su chaqueta de tigre ya que por alguna razón está obsesionado con los tigres el punto es que él comienza a fotografiar la chaqueta pero Chi Yol se piensa que simplemente es un entrometido por todo lo del escándalo de la estudiante él lo trata muy mal Nan Hesong interviene pero Chi Yol toma el teléfono y echa a correr pero no cuenta con que Nan Hesong es un atleta Chi Yol igual se acaba escapando y encerrando en un baño allí ve el teléfono y ve que el hermano de Hesong solo le tomó fotos al tigre de su chaqueta al salir del baño el teléfono comienza a sonar y es Hesong quien lo estaba esperando afuera Chi Yol entra en pánico y tira el teléfono Hesong intenta atraparlo pero el teléfono cae y se estrella en el suelo en casa de Hesong las cosas están tensas ya que su hermano no quiere comer porque está triste por lo de su teléfono y Nan He Ji está de rebelde porque no le fue muy bien en los exámenes y le dice que otras madres le hacen las tareas a sus hijos para que se dediquen a estudiar le pregunta si no lo hace porque es su madrastra y aquí tengo que contar esta breve historia ciertamente He Ji no es su hija es su sobrina pero Hesong ha cuidado de ella desde muy pequeña ya que la madre biológica y hermana de Hesong la abandonó sin embargo para que no la juzguen la mejor amiga de Hesong que es esta inventó que Hesong es casada y que su esposo vive en Filipina un día la mano derecha de Chi Yol va a los mejores manchan del país y lleva una comida completa para su jefe ya en casa Chi Yol aprueba y resulta que le encanta se la come toda y lo mejor es que no le hace daño además esta comida le trae recuerdos de su juventud él frecuentaba un restaurante donde había una señora cascarrabias que lo trataba como una madre y le daba muy buena comida sin embargo un día comiendo en su restaurante recibió la terrible noticia de que su padre falleció al día siguiente de lo de su padre la señora cascarrabias lo obliga a entrar a su restaurante y que coma algo y de aquí me pasó otro flashback y es que esta señora es la madre de Hesong y un día su hermana mayor deja Hesong en el restaurante junto a una carta donde dice que ya ella no cuidará más de su propia hija la madre de Hesong enojada sale a buscar a su hija mayor pero un carro acaba atropellándola es así como Hesong tuvo que dejar el deporte y entregarse a cuidar a su sobrina y a su hermano y se acuerdan de que Hesong está haciendo un berrinche ella y Hesong hablan y arreglan las cosas pero lo más importante es que Hesong le pide que la inscriba en la Academia Frye y su madre le dice que ok y recuerdan que a Hesong le encantó la comida de los mejores panchans del país y Don Hee bueno lo lleva al lugar pero al llegar se topa con la sorpresa de que la dueña es esa mujer que lo percibió por lo del teléfono así que en cuanto la ve se va al día siguiente Hesong se levanta súper temprano para ir a inscribir a Hesong pero cuando está por irse se aparece Hesong disfrazado de lentes y gorra y la distrae para preguntarle insistentemente que a qué hora abre y ella le dice que al mediodía cuando Hesong llega hay una cola larguísima y nos tienen eso sobre un rato de que si lo logra o no pero ya no será tan mala y les cuento que si logra inscribir a su hija quedándose justo con el último número y se acuerdan de la estudiante acusadora que se coló en la casa de Chiyol pues misteriosamente es atacada por unos balines y creo que muere por su parte Chiyol se cuela en el restaurante Hesong porque le encanta su comida y como se sentía culpable por haberle dañado el celular a Chewoo le deja un celular a Hesong que ella quiere rechazar pero él se va antes de que ella diga algo sin embargo él vuelve al día siguiente igualmente disfrazado como los días anteriores y ella intenta devolverle el teléfono pero Chewoo sí lo reconoce ella le reclama por lo del otro día pero él simplemente se disculpa aunque ella sigue molesta en la pelea de que si le devuelve el teléfono o no el vidrio de la tienda es atravesado por un balín y todos se tiran al suelo muertos de pánico ambos van a la estación de policías pero no tienen muchas vistas de quién pudo haber sido a los días Chiyol va a la tienda pero justo justo Hesong echa un balde de agua hacia afuera y acaba mojando a Chiyol y aunque ella no lo hizo a propósito fue un cambio justo ya que más temprano Chiyol bañó a Hesong con su carro y un charco de agua cuando ella corría a apartarle un buen asiento a He Ji en la academia pero lo más importante de esta escena es que en un momento llega He Ji y pregunta qué hace su profesor allí y pues nada Hesong se entera que Chiyol es el famoso profesor estrella de la academia Pride un poco por interesada y un poco por pena Hesong quiere remediar las cosas con Chiyol así que un día lo invita a la tienda para disculparse y darle un baquete en la academia hay un programa avanzado súper importante donde sólo puede entrar siete alumnos ahora bien el escuadrón de las mamás locas quieren adelantar este programa así que pronto deben hacer la prueba para escoger a los siete alumnos y pues participan todos los jóvenes que ya conocemos por su parte Chiyol debe trabajar un montón preparando la prueba del programa ese por otro lado Hesong llama a Chiyol para invitarlo a comer pero Dong Yi le cuenta lo ocupado que están así que Hesong toma la iniciativa de ir a la oficina y llevarles algo de comida pero que les cuento que Chiyol la acaba tratando muy feo insinuando que podría filtrar los exámenes como si fuera una especie de espía y pues Hesong debe irse así nomás pero la cosa se arregla los días cuando Chiyol debe llegar para lo de la prueba pero quedó atrapado en el tráfico sin embargo Hesong iba pasando con su motico y pues se lo lleva a la academia tanto Hesong como Sua y Sun Ye logran entrar al programa avanzado y para celebrar el logro de su hija Hesong se va a tomar mucho alcohol con su mejor amiga y pues se acaba emborrachando y de vuelta a su casa de casualidad se acaba encontrando con Chiyol y ella al reconocerlo se pone muy feliz y lo alza pero ambos caen al día siguiente Hesong no cabe de la vergüenza pero su día empeora cuando debe atender a Chiyol en la tienda situación que le causa mucha gracia a Chiyol por otro lado la bruja madre de Sua se encuentra con la madre de otro alumno la cual quiere que acomode el lugar su hijo entre al programa avanzado y pues la bruja madre de Sua promete ayudarla con ese asunto y como arreglan que el hijo de la otra mujer entre pues echando a la pobre Hesong con la excusa de que ella no tiene mucho tiempo en la academia al enterarse de esto Hesong va a pelear a la academia incluso se lleva un megáfono para seguir peleando desde afuera de la academia pero no sirve de nada porque incluso el director está considerando echar a He Ji como alumna regular por su parte Chiyol intentó también protestar a su manera diciendo que él no participaría en el programa avanzado pero igual acaba participando porque le sabe mal dejar a los otros estudiantes así y pues así comienzan el programa especial con los 7 estudiantes sin embargo el primer día no va muy bien primero porque Chiyol está un poco distraído ya que se siente culpable por lo de He Ji y debido a esto se equivoca un par de veces en su explicación y para empeorar un alumno le dice que ni siquiera sabe contar cabe destacar que ese alumno es el chico que entró en lugar de He Ji en fin Chiyol acaba echando al chico de esa clase Chiyol quien sigue sintiéndose muy mal por la hija de Hesong va a hablar con ella a decirle que le dará clases privadas a He Ji pero ponen una serie de condiciones y es que todo debe quedar en secreto que él no cobrará por las tutorías y que ella debe cocinar para él pero que él pagará absolutamente todo hasta las entregas así porque cuando Henson se molestó porque echaron a su hija ella colocó un cartel donde decía que no le vendería comida a nadie de la academia al día siguiente Chiyol se topa con la sorpresa de la muerte de su estudiante de hecho es interrogado ya que fue uno de los últimos en verlo por su parte la academia quería suspender la clase de ese día por lo de la muerte del chico pero las madres brujas hablan con el director para que no lo suspenda ya que con eso no devolverán al chico al día siguiente Chiyol ya retoma su día a día normal y comienza con sus tutorías para He Ji mientras en una de las tutorías Henson recibe la noticia de que han detenido a su hermano y Henson corre a verlo a la policía pero la moto de Henson no quiere arrancar así que Chiyol la lleva lo que pasó con el hermano es que él frecuentaba una tienda de waffles pero le gustaban los waffles específicamente que servía a una empleada como la chica y el novio que también trabaja allí se piensan que él es una especie de acosador acaban teniendo una pelea Henson habla con la chica y le explica la situación de su hermano le pide disculpas y le ruega llorando que no ponga cargos contra su hermano y pues la chica accede a retirar los cargos pero le pide que por favor no vuelva a la tienda de waffles y pues así quedan ya mucho más tarde Henson sale un momento y luego se sienta a tomar alcohol Chiyol la ve desde lejos y se sienta con ella y ella le dice que si se va a quedar allí debe beber con ella sin embargo el profesor no aguanta nada de alcohol y se puso más borracho que ella a pesar de que bebió menos ella lo lleva a su casa para que duerma en el sofá a la mañana siguiente él estaba muy avergonzado cuando Chiyol se va se le queda el cinturón así que Henson corre tras él para dárselo y justo justo se encuentra con Don I y la mejor amiga los cuales no saben del trato de las tutorías y ambos se indignan por haberles ocultado algo tan importante por otro lado hay una página web que se encarga de difamar a Chiyol y la página saca un artículo hablando mal de él y lo asocia a la muerte del chico y dice que Chiyol se peleó con el chico antes de lo ocurrido además agrega que no es la primera vez que algo así pasa y dice que él se ve envuelto en un escándalo con una luna la cual posteriormente se quitó la vida y que por eso fue echado de esa academia y también dice que la madre de la chica murió poco después y que la policía sospechaba de su hermano y que Chiyol fue el causante de todo este infame caso y recuerdan que les dije que Chiyol tenía pesadillas con una chica bueno esta es la chica y las pesadillas son porque él se siente mal de no haber podido hacer nada para salvarla Chiyol se consigue con un ex colega que lo conocía en esa época pero actualmente no se la llevan muy bien sin embargo Chiyol le jura que él no sabía de este caso o sea sabía que la chica había acabado con su vida pero no sabía todo lo que eso desencadenó después el colega le cuenta que luego de que la chica murió la madre se obsesionó con el hermano menor y comenzó a hostigarlo para que sacara buenas notas cuando la mujer murió el niño estaba a su lado y por eso lo detuvieron pero por suerte lo absolvieron de los cargos el colega también dice que es un suertudo por no haberse enterado que a él la culpa lo carcomía porque fue él quien conectó a Chiyol con el director del instituto en el que estudiaba la chica y por eso su colega lo odia pero lo de la chica no se queda allí y es que resulta que la madre de la chica le consiguió a ella los exámenes con las respuestas y ella pudo responder el examen perfecto pero se sentía terrible por haber hecho trampa a pesar de que era culpa de su madre y fue toda esta presión que llevó a la chica a ese triste final después de todo este rollo Chiyol se siente terrible y de hecho no va a buscar la comida en la casa de Jansong así que ella se anima a llevársela a su apartamento por otro lado He Ji se ofreció a ayudar a Gonoh otro compañero de clases lo que ha puesto muy celosa a Sun Ye ella para hacer las fases con él le pide que se vean antes de sus clases en la academia y pues él acepta ellos hablan y solucionan ese problema pero lo interesante es que se topan con el hermano de Sun Ye y aquí debo abrir un paréntesis para contar la historia de la familia de Sun Ye recuerdan que me refiero a las madres de los chicos como bruja pues la madre de Sun Ye no es la excepción ella lo presiona demasiado para que él sea el mejor y a veces lo trata muy mal ahora bien este mismo error lo cometió con el hermano mayor de Sun Ye quien se hartó de todo y ya no hace nada con su vida y se ha convertido en un chico raro y callado ni estudia ni nada sin embargo la madre bruja quien se avergüenza de su hijo le miente a todos diciendo que él estudia en Colombia en fin Sun Ye y Hye Ji se consiguen con el chico y Sun Ye le presenta a su hermano a Hye Ji y ya a solas él se anima a contarle a ella la verdad de su hermano y bueno ya que andan en modo confesiones Hye Ji también se anima a contarle de las clases privadas que le da Chiyol a ella ese mismo día de clases en la salida Su A ve a Chiyol pasar y ella y su madre lo siguen y están a punto de descubrir lo de las clases personalizadas pero afortunadamente Hye Song ve a lo lejos a las víboras y logra llamar a Chiyol para decirle que ellas están allí así que él simplemente finge que iba a comprar banchan pero que está cerrado por otro lado las clases con Hye Ji rindieron sus frutos ya que Hye Ji obtuvo el primer lugar en su clase cosa que pone loquísima a Su A que aún le guarda una increíble envidia para celebrar el logro de Hye Ji Hye Ji Hye hace una especie de fiesta donde come mucho y luego se van a jugar algún deporte jugando Hye Ji se lastima la mano y ella lo ayuda con eso y en casa cuando Chiyol se queda dormido sueña con Hye Song cosa que parece confundirlo mucho primero porque es la mamá de una alumna y segundo porque él sabe o bueno cree que ella es una mujer casada para intentar olvidar a Hye Song Chiyol accede a ir a unas citas ciegas con la amiga de una compañera de trabajo la compañera ya le había comentado antes de esa cita pero en su momento lo rechazó Chiyol va a la cita ella lo admira mucho es una pianista y es guapa y quedan que se verán nuevamente otro día y lo de salir con otra chica está funcionando hasta que en una clase privada ve a Hye Song salir del baño con el cabello mojado y parece que este simple hecho lo flecha más aún un día ambos salen a cenar y Hye Song lo lleva a un restaurante viejito y le cuenta que ese restaurante fue de su mamá que ella era muy buena cocinando y era muy buena con todos a pesar de ser una cascarrabia allí Chiyol se entera que fue la madre de Hye Song quien le dio de comer muchas veces buena comida y en ocasiones siquiera le cobraba al día siguiente Chiyol descubre otro profesor hablando por teléfono el cual parece que descubrió lo de las clases personalizadas y el hombre se piensa que él tiene algo con Hye Ji allí mismo Chiyol descubre que este hombre es el dueño de la página que se encarga de difamarlo Chiyol lo encara le mete un puñetazo y dice que si sigue difamándolo lo demandará hasta dejarlo en la calle por otro lado para ayudar a Hye Song Chiyol compró el edificio donde ella rienda su local de la tienda y la casa donde vive él coloca aire en todo el edificio y baja la renta de todos los locales a la mitad él quiso mantener todo el secreto pero Hye Song acaba descubriendo todo y su amiga plantea la posibilidad de que Chiyol está enamorado de ella y por eso la ayuda tanto sin embargo llevando un pedido grande a los empleados de Chiyol se topa con la chica esta con la que tuvo la cita ciega quien también lleva comida Chiyol se va a solas a hablar con ella mientras los empleados hablan de lo hermosa y atenta que es esta chica y pues allí Hye Song y su amiga descartan la idea de que tal vez Chiyol esté enamorado de Hye Song y la chica fue a visitar a Chiyol porque claramente está interesada en él y porque quería dejarle una invitación a un recital de piano que dará ahí por otro lado la envidiosa de Suá tiene altas sospechas de que Chiyol está dándole clases personalizadas a Hye y como se enteró de esto pues un día chismeando en las cosas de Hye vio unas guías que son exclusivas del programa avanzado en un momento ella pensó que fue Sun Che quien le prestó las guías pero luego se dio cuenta de que la letra en las guías no era de Sun Che sino de Chiyol además recuerda el día en el que ella y su madre vieron al profesor afuera de la casa de Hye Song y notaron que en realidad no era necesario que se bajara para ver que el restaurante estaba cerrado debido a estas pistas la víbora madre de Suá manda a alguien a que vigile la casa de Hye Song y pues toma fotos de él en el lugar por su parte Chiyol al día siguiente asiste al recital de piano al que fue invitado sin embargo estando allí recibe una llamada de Hye para preguntarle algo de matemáticas pero Chiyol alcanza a escuchar a lo lejos un grito de Jensong quien se le cayó a lo caliente y se come un poco él deja el recital y sale corriendo a ver qué le pasó al llegar la encuentra cerrando el local y se acerca a ver qué le sucedió pero luego se excusa diciendo que solo fue por Hye quien tenía algunas preguntas de matemáticas él acaba cenando con ellos y viendo una película antes de irse Jensong lo detiene para hablar con él y para saber por qué llegó de la nada pero el momento es interrumpido por la bruja madre de Sua y las otras madres entrometidas todos se van a hablar a la oficina de Chiyol y él le dice que esto no les corresponde a ella y que es algo que hace en sus tiempos libres así que no les incumbe pero igual las madres siguen indignadas Chiyol se niega a dejar de darle clases a Hye y de hecho renuncia al programa avanzado sin embargo la bruja madre de Sua consigue videos de la cámara de seguridad donde se ve casi a diario a Jensong yendo a visitarlo la muy bruja publica un artículo hablando terrible del profesor y de Jensong y para empeorar las cosas un supuesto influencer llamado señor tendencias llega grabando a la tienda de Jensong y pues todo el mundo ve quién es ella para no hacerles el cuento largo Chiyol para que toda esta locura se olvide prefiere dejar las clases con Hye allí y continuar con el programa avanzado Chiyol se ofrece a dar una conferencia para hablar exclusivamente de la academia y de su trabajo nada de su vida personal pero como es de esperarse el tema sale a flote pero lo peor es que insinúan que Jensong fue quien se le insinuó para que ayudara a su hija sin embargo Chiyol no permite que esto siga y aclara que ella en ningún momento le pidió nada que fue él quien se ofreció a dar clases y que luego acabó enamorándose de ella porque es una maravillosa mujer ya más tarde ambos hablan a solas en un karaoke y bueno él le repite que está enamorado de ella pero le asegura que él corregirá esto ya que recordemos que él cree que ella es casada después de hablar él simplemente se va en la academia deciden dejarle una semana de descanso a Chiyol mientras que todo este escándalo pasa y se acuerdan del profesor que difamaba a Chiyol en la página web pues apareció muerto Chiyol se va a tomar alcohol con su colega que lo odiaba pero ya no lo odia él se pone muy borracho así que su colega llama al primer número que consiguen en teléfono de Chiyol ya que él no sabe dónde vive y el primer número que llama es a Yewup y pues él va y lo ayuda y lo lleva a casa ya en su cama Chiyol sueña nuevamente con Henson y sueña que la besa apasionadamente spoiler no por sueño realmente pasó pero por su borrachera no lo recuerda claramente al día siguiente Chiyol se pierde de todos pero Henson fue capaz de encontrarlo ellos van al restaurante que antiguamente era de la madre de Henson y allí él le cuenta lo de que él conoce a su madre y que tal vez por eso confundió sus sentimientos por ella y que ya la ha superado cosa que parte el corazoncito de ambos pero parece que más que todo el de ella pasada la semana de vacaciones de Chiyol él vuelve a la academia pero resulta que fue reemplazado en la clase principal y acabándole clases a otro grupo pero más pequeño pero Chiyol prefiere simplemente renunciar a la academia y la cosa empeora cuando el supuesto señor tendencia se cuela a la oficina de Chiyol y comienza a grabarlo mientras transmite en vivo le pregunta que que se siente tocar fondo y pregunta que que siente al estar en un escándalo con una mujer casada y de la nada aparece He Ji a decir que no es un escándalo y ella en el en vivo explica que Henson no es su madre sino su tía y además que es una mujer soltera ya más tarde y después de buscarla por todos lados a Henson Chiyol llega a su casa y se encuentra con ella ellos se abrazan y luego hablan un rato a la orilla del río y habla de cómo se dieron cuenta de lo que sentían por el otro y él confiesa que desde que la conoció llamó su atención y así ambos comienzan una relación ya cuando Henson llega a la tienda su amiga su hermano y He Ji la bombardean con preguntas que ella quiere evadir y hay una escena algo chistosa en la que ella se niega a responder y los corre a todos a la casa pero se les vuelve a ocurrir otra pregunta y se devuelven y así están un rato acorrenando a Henson para que les cuente pero ella no suelta nada un día salen nuevamente todos Chiyol, Henson, Hayi, Jewon, la amiga y Dong Yi y en un momento Henson habla solas con Dong Yi y él le dice que el profesor Chiyol rechazó una buena oferta en otra academia y decidió volver con la Academia Pride y le dice que fue una plática con ella lo que lo hizo cambiar de opinión y es cierto fue gracias a una conversación con Henson que Chiyol quiso volver a la Academia Pride para no sentir que abandonaba a sus estudiantes sin embargo esta conversación de Dong Yi y Henson dejó a esta última un poco pensativa ya que la actitud de Dong Yi le pareció condescendiente por otro lado un día Sun Chen llega a casa y descubre que su hermano está encerrado en su habitación pero le está dando una especie de ansiedad por el encierro y qué pasó pues la madre de ellos un día descubrió en la habitación del hermano unos palines similares a los que fueron encontrados en los asesinatos previos también la madre comenzó a rastrear el teléfono del hermano y resulta que él salía mucho a lugares extraños cercanos al asesinato la madre preocupada de tener un asesino en casa decidió tomarse unos días libres del trabajo para vigilarlo y cuando debía salir pues directamente lo dejaba encerrado de hecho ese mismo día más tarde Sun Ye abre la puerta y unos policías intentan llevarse al hermano pero este se escapa por otro lado Henson habla con Chillol y le comenta la extraña conversación que tuvo con Dong Yi pero Chillol insinúa que tal vez ella pudo tener la culpa que él no es así y que por el contrario a ella le gusta pasar los límites ella se ofende y le dice que él también puede ser grosero al decir esas cosas la conversación es interrumpida por un frenazo que pega a Chillol ya que el chico hermano de Sun Ye interrumpió su paso al final el chico acabó siendo detenido y Sun Ye también está todo alterado al pobre gracias a todo este escándalo todos se enteran que el hermano de Sun Ye no estaba en ningún Columbia sino en su casa y pues la bruja madre de Suá también estaba en el lugar así que es cuestión de tiempo para que todos se enteren y respecto a lo de Don Ye Hensong tenía algo de razón ya que en una sesión de fotos Chillol le deja un mensaje a Hensong y ella le responde pero Don Ye tan pronto puede borra la respuesta de ella y por la noche vuelve a hacer lo mismo ella le escribe pero mientras Chillol está distraído Don Ye vuelve a borrar el mensaje al día siguiente cuando Hensong debe salir muy temprano a hacer las compras para la tienda se encuentra con Chillol él le cuenta hasta que llegó a las 3 y 30 am y la estuvo esperando hasta ahora ella le pregunta cómo puede ignorar su mensaje él le dice que no lo ignoró ella le muestra su mensaje desde su teléfono pero Chillol le muestra que no tiene ningún mensaje al día siguiente Hensong Chillol y Don Ye salen a un paseo en un yate y parecía que la cosa ya iba bien entre todos sin embargo en un momento Don Ye pega un volantazo con toda la maldad en su cara que hace caer a Hensong y ella se lastima aunque nada en el otro mundo por otro lado después de la locura con su hermano Sun Che se encuentra con He Ji ya que ella le quería dar unos apuntes por el día que faltó al cole y Sun Che para devolverle el favor le dio una guía unos exámenes que le dio su mamá para que pueda practicar para el examen final que es súper importante por otro lado Chillol iba a llevar a Hensong a su casa pero luego le dio ganas de comer y se fueron para el apartamento de él y pues eso come al día siguiente es el día de la prueba súper importante para He Ji y Sun Che todo iba bien hasta que en un momento se dan cuenta que el examen es exactamente el mismo de la guía que Sun Che le compartió ¿y por qué pasa esto? pues la bruja de la madre y su amiguita de la directora y pues ella le pidió la prueba por otra parte se está llevando a cabo como un juicio donde decidirán si detendrán o no al hermano de Sun Che sin embargo el chico se anima a hablar cosa que no había hecho desde que lo detuvieron y el chico dice que vio todo él cuenta que por las noches solía alimentar gatos callejeros que de repente comenzaron a parecer muertos o heridos porque alguien les había disparado balines así que él comenzó a patrullar las calles en busca del culpable y él vio como alguien asesinó al profesor de hecho lo atacó a él pero el hermano de Sun Che logró escapar sin embargo notó algo y es que mientras se unorcaba notó las manos ásperas de la persona volviendo a He Ji y a Sun Che ella entregó el examen en blanco y él se lo entregó resuelto pero quedó muy mal por hacer trampa cuando se encuentra con su madre en casa Sun Che la encara y le reclama por lo que hizo y la madre se justifica diciendo que no le dejó opción Sun Che le ruega que vayan a la escuela a decir la verdad pero ella le dice que si lo hace acabará en el hospital por la noche Chi Yol llega a casa y resulta que su calefacción se ha dañado así que se fue a la casa de Hensong sin embargo Chi Wu insiste que deben dormir juntos y Chi Yol efectivamente se va a dormir con él pero está pendiente de que Chi Wu se quede dormido para escabullirse a la habitación de Hensong y varias veces se pensó que ella se había dormido pero era falsa alarma hasta que después de un buen rato el hermano de Hensong se duerme y Chi Yol puede irse a dormir con ella a la mañana siguiente cuando Chi Yol se devuelve al cuarto de Chi Wu él se da cuenta de que no durmió con él pero Chi Wu le dice que haga una promesa de hombre a hombre y pues como Chi Wu es bien inocente accede a su trato ya más tarde Chi Yol tiene una larga sesión de grabación para lo de las tutorías así que Hensong se anima a llevarle algo de comer sin embargo como él está ocupado se lo deja a Don Yi pero Hensong se le olvida dejarle servilletas así que se devuelve y pilla a Don Yi botando la comida que acaba de llevar Hensong lo encara y le dice que siempre tuvo dudas acerca de él pero le pregunta por qué es así con ella y le dice que sabe que lo del yate también lo hizo a propósito y justo en ese momento sale Chi Yol y los oye y a solas Chi Yol le dice que seguro fue un malentendido y ella dice que no que lo hizo a propósito y que con lo de botar la comida se lo dejó muy claro Hensong se da molesta y dice que lo llamará luego que aclare su mente por su parte Don Yi también intenta contar su parte de la historia insistentemente pero Chi Yol le dice que simplemente continuará con la grabación y en la tienda Hensong comienza a recoger y a limpiar todo para cerrar el local pero antes llama a He Ji ella le contesta y le dice que ya va en camino desde la casa de su amiga y su madre le pide el favor de que de regreso traiga una bolsa negra sin embargo pasa el rato y He Ji no llega así que Hensong llama a la amiga con la que estaba He Ji y esta le dice que no la ha visto desde la escuela y pues si He Ji mintió porque en realidad ella se vio con la mamá de Sun Ye ya que la mamá se enteró de que Sun Ye le dio a He Ji la guía del examen He Ji dice que quiere convencer a Sun Ye que diga la verdad pero la madre le pide que no lo haga que dañará su futuro la conversación no lleva a nada y ya luego He Ji se va en dirección a su casa Hensong preocupada llama a todos de hecho se les une la amiga y Chiyol a la búsqueda e incluso su profesor de colegio les cuenta lo de que He Ji entregó el examen en blanco pasan toda la noche en vela esperando por He Ji pero nada que aparece hasta que finalmente se enteran de que He Ji está en el hospital y que pasó pues luego de comprar la bolsa negra He Ji caminaba de vuelta a casa de hecho quedó muy cerca pero antes de llegar ve a Don Ye el guapísimo pero malvado Don Ye a punto de dispararle un balín a Hensong cuando Don Ye nota la presencia de He Ji no le dispara a Hensong pero sí que persigue a He Ji hasta que logra secuestrarla en un carrito de coma en fin He Ji despierta en la casa de Don Ye y más fácil de lo que pensamos logra escaparse pero antes ve en la casa de Don Ye un montón de fotos de Chiyol y otra gente en las paredes He Ji debe correr muy rápido para escapar pero accidentalmente un carro la acaba atropellando y de ahí a que vaya a parar en el hospital ella es operada y permanece inconsciente Don Ye y la otra amiga tan pronto se enteran corren a visitarla los que también llegan al hospital es la policía quien dice que probablemente He Ji intentó quitarse la vida y por eso corrió directo al auto además sugieren que la presión de los exámenes y el examen en blanco pudieron ser la causa de toda la tragedia todo esto es escuchado por Sun Ye quien quiso hablar con su madre para que dijera la verdad pero ella no le prestó mucha atención Sun Ye a quien todo esto le ha afectado mucho estaba a punto de tirarse de la azotea pero afortunadamente llega o no el otro compañero a salvarlo y no he hablado mucho de él pero él es el otro chico de la clase al cual He Ji ayudaba y que también es hijo de la directora y que también le gusta He Ji otra que también todo esto le ha afectado mucho es Su A quien objetivamente ha estado enloqueciendo con alucinaciones y que incluso parte un vaso frente a su madre diciéndole que esa chica que intentó acabar con su vida pudo haber sido ella por otro lado Chillol había sido invitado a un rally de matemáticas pero él desistió de la idea porque quería abocarse al tema de He Ji y le pedió a Don Ye que cancelara el evento pero él no lo hizo cuando Chillol se enteró de la verdad lo encaró y le dijo lo que sabía él se justifica diciendo que lo hizo por su bien ambos discuten pero lo más importante es que cuando la conversación se calienta Chillol le grita que él decide qué hará con su vida y con su trabajo y que en este momento Henson y su familia son lo más importante y Don Ye le responde que cuál es la importancia de esa mujer que su hija ni siquiera ha muerto y básicamente Chillol echa a Don Ye del trabajo ya en su casa en un flashback que explica un poco más todo y es que Don Ye es el hermano menor de la alumna de Chillol que hace mucho se quitó la vida la madre de la chica consiguió las respuestas del examen y ella al enterarse no pudo más con la culpa y acabó con su vida más o menos como lo que está pasando con Sun Ye su hermano Don Ye quedó como la única víctima de su madre de hecho un día lo deja durmiendo en el frío porque se quedó dormido estudiando así que cuando la madre se montó en un banquillo cerca del balcón sospechosamente la madre cayó él fue a juicio pero como no habían pruebas sólidas quedó absuelto luego cambió su identidad y dedicó el resto de su vida a servir al único hombre que él y su hermana confiaban es decir Chillol Don Ye ruega por el perdón de Chillol y este finge que lo hace y es que él sospecha de él como asesino ya que en un interrogatorio que le hicieron a los policías por la muerte del otro profesor los policías le dijeron que es probable que el asesino tenga la mano áspera y pues haciendo las pases Chillol tomó la mano de Don Ye y notó ese detalle al día siguiente Chillol va a la casa de Don Ye pero esta tiene contraseña y para sorpresa de nadie la contraseña es el cumple de Chillol él entra y bueno se entera de lo mal que está Don Ye de la cabeza y que es el hermano de la alumna difunta y las cosas no mejoran por ningún lado ya que de la nada vuelve la madre biológica de Gigi pero la mujer sigue siendo la misma inútil porque Don Ye alcanza a escabullir a la habitación de Gigi para hacerle daño pero es Henson quien la defiende tirándole el casco en la cabeza él está por atacarla pero llega Chillol y le da una patada a Don Ye y él huye ambos llegan hasta la azotea y bueno Don Ye habla de todo lo que hizo por él y Chillol le habla del grave problema que tiene Chillol le pide que se entregue en nombre de su hermana pero Don Ye dice que igual acabará con todo y pues eso hace respecto a Sun Ye él confesó todo lo del examen y le quitaron el primer lugar y metió a su madre en problemas legales los días también visita Gigi ya que ella finalmente despertó del coma y le cuenta que se dio de baja en la escuela más tarde ese día ambos salen a pasear en el hospital y allí Sun Ye le confiesa sus sentimientos a Gigi pero ella le dice que le dará una respuesta después del examen de admisión ya en casa Gigi pilla a su mamá pidiéndole dinero a Chillol ya que la madre es una interesada Gigi le reclama y luego llora en su habitación por los problemas que le están causando a su tía en Sun le prepara una fiesta de bienvenida a Gigi pero ella en esa fiesta anuncia que se irá con su madre Japón noticia que parte el corazoncito de Hensong y su hermano y la mamá no le dice nada pero no está muy feliz de que su hija se vaya con ella y las cosas están muy tensas en la casa por esta decisión de Gigi por otro lado la madre de Sun Ye salió absuelta por la trampa del examen y para celebrar cenaron todos en familia por su parte el hermano de Sun Ye se va al servicio militar y ya no odia a su mamá de hecho se fueron de viaje juntos Su A dejó su envidia por Gigi y de hecho le dio algunos apuntes que tomó para que no se retrasara por su larga ausencia la madre biológica de Gigi se dio cuenta de que ella sobra en esa familia así que le deja un mensaje lindo a Hensong y a Gigi para despedirse y habla de la buena gente que son todos un día en un café Chi Yol se topó con la chica pianista con la que tuvo hace mucho su cita y ellos simplemente tienen una conversación informal pero son fotografiados y se arma un escándalo y lo peor es que salen comentarios de que esta chica si está a la altura de Chi Yol y esas cosas para solucionar las cosas Chi Yol decide comprar anillos de compromiso y luego va a visitar a Hensong para arreglarlo todo y le explica lo que pasó pero ella lo interrumpe pidiéndole matrimonio y él le dice que le venía a hacer la misma propuesta y bueno luego él se arrodilla y le pide matrimonio formalmente ellos acuerdan que se casarán cuando Gigi pase el examen de admisión y después de que Hensong se certifique como instructora ya que recordemos que ella era atleta y pues es un sueño que siempre ha querido cumplir por otro lado Ye Wu y la mejor amiga Hensong también tuvieron su propia historia de amor y de hecho ella está embarazada los otros que parece que pueden tener una historia juntos son Sua y Gonu el hijo de la directora pero él simplemente le da un aventón pero yo lo chipeo hablando de Sua su madre ya no es tan bruja y ahora trabaja para la academia Pride y después del examen de admisión Sun Ye no pierde la oportunidad de que Gigi le dé una respuesta acerca de sus sentimientos ella en respuesta le da un beso en la mejilla y él se emociona mucho la que también presentó el examen fue Hensong bueno ya lo ha presentado tres veces y no lo ha probado de hecho ya Chillol está comenzando a pensar de que Hensong no quiere aprobar el examen para no casarse con él y pues finalmente Hensong pasa el examen y todos se ponen muy contentos hasta los alumnos y así ambos tomados de la mano pasean por la calle felices se besan y sea breve que I've been living life right like I could